Buenas tardes para ti, buenas tardes para la audiencia de Venezolana de Televisión que ha estado siguiendo este encuentro que se está dando acá en las adyacencias del Teatro Teresa Carreño donde más de 190 delegaciones del mundo han venido a nuestro país a este encuentro a este diálogo en favor de Venezuela, a este diálogo de solidaridad del mundo con Venezuela y contra el imperialismo. Nosotros tenemos a dos invitados europeos que se suman en esta hora con nosotros le damos la bienvenida a Iñaki Bernal, el es educador, senador, bienvenido gracias por estar con nosotros acá en este espacio y Cristian Rodríguez que también es senador de Francia Cristian, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, yo no soy senador, pero no importa, soy miembro de Francia Insumisa ¿Cómo? Soy miembro de Francia Insumisa Bueno En un movimiento político que lidera Iñaki Bernal Bueno, aclarado el punto Con Cristian, les damos de nuevo la bienvenida Queremos decirle a la audiencia venezolana de televisión que es maravilloso lo que está ocurriendo en este momento en las adyacencias del Teatro Teresa Carreño No solamente por la cantidad de delegaciones que han venido al país a hablar sobre solidaridad, a discutir sobre el imperialismo, a discutir sobre tantos temas de interés en el día de hoy, sino los encuentros culturales a los que estamos acostumbrados, ese encuentro entre hermanos que estamos acostumbrados en estos espacios, así que queremos invitarlos, este encuentro va a ser hasta el próximo 19 de septiembre. Bueno, entiendo que en este momento se están desarrollando las primeras mesas de trabajo en las que ustedes están, digamos, compartiendo, discutiendo sobre los temas fundamentales a los que estamos llamados en este momento en la geopolítica mundial. Yo quisiera que ustedes en principio nos hablaran acerca de la situación de Venezuela en el mundo, cómo lo ven ustedes desde Europa. El presidente Nicolás Maduro dice que Venezuela es objeto de un cerco mediático, pero además de una agresión multimodal. ¿Qué opinan ustedes, qué ven ustedes desde Europa sobre este tema? Hola, pues bueno, primero también saludar a todo el pueblo venezolano, mandar un abrazo muy fuerte desde Izquierda Unida, de España, y comentar que en España, pues la visión que tenemos de lo que pasa en Venezuela viene mediante los más media, mediante los grupos mediáticos más importantes del país, que están controlados por los grandes poderes económicos, y lo que están contando, el relato que están haciendo de Venezuela es que es un país en el que no se cumplen los derechos humanos, en el que no hay garantías democráticas, en el que las personas pasan hambre, en el que hay una violencia desmedida por parte del gobierno hacia la ciudadanía, cuando la realidad es totalmente diferente, y claro, nosotros lo que hemos venido aquí sobre todo es a apoyar y a llevar ese relato de la verdad y de la paz que hay aquí ahora mismo en Venezuela, y sobre todo de poder construir juntos entre todos los países y todas las personas que hemos venido aquí como delegaciones. ¿Por qué este apoyo a Venezuela, Cristian? ¿Qué significa? Yo creo que hay un escenario completamente diferente al que había hace tres meses, cuatro meses en Venezuela. Y ese escenario ha sido gracias al trabajo cotidiano y el empeño que tiene el pueblo venezolano y su gobierno a demostrar que aquí lo que se quiere es paz, que este es un país que no está acostumbrado a la violencia, que es un país profundamente amoroso de la vida, de su gente y de los pueblos. Entonces, hemos venido a reafirmar de que Venezuela no está solo, que el escenario hoy día es completamente diferente, y que incluso en el diálogo por la paz creo que hay una muy buena noticia y que hay que decirle al mundo que aquí se está dialogando con la oposición, que aquí hay una mesa de diálogo que ha sido exitosamente la primera vuelta en la República Dominicana, y que por lo tanto nuestras organizaciones, nuestros movimientos, nuestros pueblos, por supuesto que vamos a apoyar todo lo que vaya en idea de la paz, todo lo que sea en idea de respetar la soberanía de los pueblos, la soberanía del pueblo venezolano y la autodeterminación de lo que ellos digan. Aquí, 8.300.000 personas están trabajando a través de su elegido, en la Asamblea Nacional Constituyente, una nueva constitución. Esa experiencia democrática de participación la quisiéramos tener nosotros, nuestros pueblos. Entonces, es un deber estar acá. España acaba de vetar una consulta, por ejemplo. Sí, en España hay una situación también en la que el Partido Popular está haciendo un relato sobre lo que está pasando en Venezuela, en el que aquí no se cumplen derechos democráticos fundamentales. Cuando estamos en un país en el que el propio Partido Popular aprobó una ley llamada la Ley Mordaza, en la que por manifestarte por temas como evitar que le desahucien de su casa, de su vivienda habitual a un vecino de tu pueblo, pues puedes acabar pagando una multa que es impagable para ciudadanos de clase trabajadora de mayoría social. Y respecto al primer punto que has comentado, nosotros también venimos con muchas ganas, porque España ha sido también un ejemplo muy paradigmático de lo que significa la falta de apoyo ante un golpe de Estado fascista y creemos que tenemos la responsabilidad ética e histórica de estar aquí para que no se vuelvan a repetir. Sin embargo, ha sido también España y Francia, sus gobiernos, quienes se han pronunciado o han emitido pronunciamientos que Venezuela ha considerado como injerencistas. Lo decía el canciller Arreaza recientemente, incluso se reunió con el canciller de Francia, con el ministro Dastis también, pues para fijar posición en nombre de Venezuela y exigir que cesen este tipo de declaraciones y que se apoye al diálogo. ¿A qué están orientadas estas declaraciones de los gobiernos de Francia y España? Se los pregunto a ustedes cómo... Mira, en el caso francés, yo creo que el gobierno francés reconoció que se equivocó y tuvo que hacer un paso hacia atrás. Hubo un tuit bastante desubicado del presidente Macron, donde acusaba que esto era una dictadura. Esto fue en un momento determinado, donde yo creo que querían repetir las órdenes de Estados Unidos. Pero rápidamente entendieron y se pusieron al día, yo creo, porque la visita del canciller fue muy exitosa en Francia. La visita del presidente, la ofensiva diplomática de ustedes ha tenido bastante fruto y yo creo que no es, insisto, el mismo escenario de un mes atrás el que estamos viviendo ahora. Y eso ha sido también gracias a la presión y a la solidaridad de movimiento y de partidos locales nuestros, porque también hemos estado diciendo la verdad. Aquí no pueden inventar cualquier cosa. Ciertos medios insisten en posicionar que el Parlamento Europeo podría, de alguna forma, replicar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Sin embargo, vimos la reunión del Parlamento, entiendo que 23 diputados asistieron solamente. ¿Cuál es la realidad de la posición de estos países sobre Venezuela? Bueno, pues la realidad que nos encontramos es la de siempre. Una derecha europea, una derecha española, que son primos hermanos de esa derecha contradicción golpista que hay aquí en Venezuela, que son de la misma familia ideológica, de neoliberalismo económico y luego, pues, neofascistas en lo político. Entonces, sí que nos hemos encontrado en Europa y en España con ese tipo de iniciativas legislativas, pero el sentido común y la mayoría social, de momento, están impidiendo que estos grupos no den ese paso en Europa. Nosotros estamos también a la expectativa, porque sí que se han presentado iniciativas legislativas, pues, recuerdo una declaración parlamentaria que se presentó en Senado también, en la que, pues, iba en esa línea y salió con esa mayoría que tiene el Partido Popular ahí en España. Pero yo creo que también la situación que hay ahora mismo en Venezuela, en la que el proceso constituyente ha hecho que se rebaje esa tensión opositora, está haciendo cambiar de estrategia y está cambiando. Pero después de la constituyente, diputados de la Asamblea Nacional, de la bancada opositora, han emprendido precisamente una gira por Europa. Mira, es interesante porque la foto que demuestra un parlamento completamente vacío, donde hay 23 personas que se pretenden arrojar el derecho a sancionar a Venezuela, yo creo que la gira de la oposición refleja que lograron convencer a 23 personas de los 750. Puede ser esa una posibilidad. La segunda posibilidad puede ser de que lo que da lecciones de democracia y de participación hacia el mundo, y sobre todo hacia Venezuela, tú te das cuenta de que cuando hay que tomar decisiones, es un grupo ultraminoritario el que está ejerciendo esa locura de querer defender lo indefendible, que es lo que manda Estados Unidos a realizar. Porque cuando Estados Unidos manda a la Comunidad Económico Europea a actuar de esa manera, las respuestas son 23 personas. Yo creo que hay que ser vigilante en el tema de quién decide, y quién a nombre de nuestros pueblos decide sanciones o no a Venezuela. Así que esa foto yo creo que lo dice mucho, y la visita de la oposición se ha transformado lo que siempre se ha transformado, una desesperanza, una desesperada carrera para pedir que vengan a intervenir acá, pero los pueblos son más sabios. Hay que confiar mucho en los pueblos. Fíjense, yo quisiera pedirles a ustedes su mirada de lo que ocurre en Venezuela, pero digamos una mirada crítica. ¿Cómo puede Venezuela mejorar sus procesos de inclusión? ¿Cómo puede Venezuela mejorar o enfrentar sus problemas económicos? ¿Cómo puede Venezuela definitivamente avanzar hacia el diálogo político con los sectores de oposición que mantuvieron al país en cuatro meses de violencia? ¿En qué cosas debemos parar y mirar para avanzar? ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, pues yo lo único que sé hacer es política desde abajo, entonces creo que Venezuela es un ejemplo y un paradigma de cómo hacer política para la ciudadanía. Entonces, mi consejo, no me atrevería a llamarlo consejo, porque no creo que sea nadie para aconsejar al gobierno bolivariano de Venezuela, pero sí que creo que es muy importante que haya diálogo, que se escuche, sobre todo a la mayoría social trabajadora de este país, y que se trabaje y que sobre todo que se luche por defender los derechos sociales, laborales, toda la justicia social, para que haya una igualdad entre todas las personas y que no haya una sociedad fracturada como la que nos podemos encontrar en modelos neocapitalistas o neoliberales en las que hay una minoría de élites que cada vez se están enriqueciendo más y una mayoría social que se está empobreciendo cada vez más. Entonces, creo que Venezuela está en ese camino, está en esa línea y está construyendo un socialismo desde abajo que tiene que seguir su proceso y que yo creo que lo único que hay que hacer es animar y apoyar para que se siga construyendo desde ahí. Ahora, está la posición de los sectores de oposición, que anuncian que no hay ni habrá diálogo, pero van y sí, efectivamente, están sentados dialogando, aunque escondidas, no le dan la cara a su militancia. ¿Qué mensaje pudieran estar emitiendo ellos? Porque además dicen al mundo que no, que no hay diálogo porque no hay garantías. Mira, para mí es difícil desde afuera, no quiero inmiscuirme en eso, simplemente capaz que decir que yo creo que lo que pide el pueblo y lo que pide el gobierno y lo que pide la oposición en algún momento se van a encontrar, porque el que quiere el bien para el pueblo venezolano no puede más que querer la paz, no puede más que querer que este pueblo sea un pueblo feliz. Y lo que hemos asistido hace un tiempo atrás a esta ola de odio, de violencia y de extremismo, yo creo que eso el pueblo venezolano, sea de cual sea, sea que el bando sea, no lo acepta. Usted es un pueblo profundamente pacífico. Ustedes han estado a la iniciativa de declarar zona de paz en América Latina. Entonces, esos sueños bolivarianos, esos sueños de estos grandes líderes, Miranda, etc., estos sueños de Chávez, estos sueños del pueblo, que es la paz, yo creo que no hay que llevar el debate a si se esconden, no se esconden en las mesas, de a poquito, de a poquito. Ha sido un gran paso la primera mesa, la segunda va a ser el 27, y seguramente pronto también el pueblo tiene que decidirse. El pueblo, hay elecciones. Unas elecciones regionales. Entonces, hay sabiduría popular. Y yo creo que hay que acompañar eso. No vale la pena provocar, no hay que romper eso que ha costado tanto esfuerzo, no solamente del gobierno, sino también del pueblo, y que sigue aceptando, soportando ese bloqueo, esa permanente dificultad que tiene bloqueo comercial, bloqueo de guerra económica, guerra mediática. Así que, bravo al pueblo y bravo al gobierno que ha hecho un paso enorme en ese tema de la paz. Yo quisiera conversar acerca de cómo romper ese cerco. Ese cerco mediático internacional. Esa agresión multimodal que ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Pero vamos a hacer primero un contacto con nuestro compañero Gustavo Bracho. Él se encuentra muy cerca, acá en las adyacencias del Teatro Teresa Carreño, para reportar las cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros. Gustavo, adelante, te escuchamos. Hola, mi gente, y seguimos disfrutando de las incidencias del encuentro mundial que se realiza aquí en el Teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas, en donde diferentes ponentes y, por supuesto, también representantes de otros países manifiestan su apoyo a Venezuela. En este momento estamos disfrutando y delitando los diferentes sabores que tiene aquí el Ministerio del Poder Popular para Alimentación. Y en este momento vamos a hablar con estos muchachos para que nos expliquen qué bebida es esta. Cuéntanos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ustedes acá. Cuéntame, ¿qué bebida es esta? Esto es un carato de maíz. Es una mezcla entre el carato y la chichandina. Es una mezcla heredada de la sapienza indígena. Muy importante en la Guerra Libertaria y ahorita rescatando la cultura al central de Venezuela, rescatando estos rubros proizados. Está el plátano, la sardina, el frijol, el maíz, por supuesto. Y estamos aquí dándole la importancia a estos rubros proizados para, tomando en cuenta todo el poder que está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación para llevar estos rubros hacia los CLAP, con el CAP comunal, con el CAP agrónomo. Y bueno, aquí estamos dándole unas soluciones o unas variantes a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a comer. Sí, y de alguna manera también educando a nuestro pueblo con la cultura 4S, que es una campaña que tiene establecida el Instituto Nacional de Nutrición, que es sano, sabroso, seguro y soberano. A través de esta campaña nosotros estamos obsequiando este folleto donde están todas las recetas de los productos que estamos dando hoy acá en degustación. Este encuentro se realiza hasta el día martes. Hagan una invitación a todos los ciudadanos para que se acerquen aquí al Teatro Teresa Carreño para que participen y disfruten de este encuentro mundial. Sí, por supuesto. La invitación es para toda Venezuela que se acerquen acá a los espacios del Teresa Carreño. Aquí vamos a estar para recibirlos, para atenderlos, para contarles todo lo que somos, lo que realmente es Venezuela. Además de digustar esta excelente comida que tiene el Ministerio para la Alimentación, también pueden disfrutar de diferentes actividades culturales y de mucha música que tienen preparada para ustedes. Y es reportó para ustedes Gustavo Bracho. Gracias, Gustavo. Yo estoy pendiente de pasar por ahí en cuanto terminemos acá la entrevista. ¿Ustedes ya fueron? Sí. ¿Qué tal? Excelente. No, todo lo que se está viviendo alrededor. Miren, yo dejaba al aire una inquietud sobre cómo romper el cerco, cómo romper el cerco mediático que desde mi perspectiva es uno de los más importantes porque permite crear un escenario, ¿no? Según el decálogo de la guerra permite ya crear un escenario. Pero cómo romper el cerco mediático pero además esas agresiones multimodales que ha denunciado Venezuela que existen en su contra. ¿Qué perspectiva nos pueden dar ustedes desde su visión? Bueno, pues yo lo único que puedo prever sería si habría unos medios de comunicación que cumpliesen con su función social y cumpliesen con un código ético que es informar a la ciudadanía objetivamente entonces no pasaría Si no pertenecieran a los poderes fácticos Ahí está el tema entonces cuando una televisión es pública y es independiente a nivel ideológico y está y está en función o trabaja para la ciudadanía en vez de para intereses de corporaciones sería mucho más fácil romper con esa agresión mediática Desgraciadamente pues nos encontramos con que los más medias son una herramienta más de los poderes económicos para generar una homogeneidad ideológica en la ciudadanía y es una batalla muy difícil de lograr sobre todo porque no está en nuestras manos comprar los medios de comunicación Claro porque además hay toda una industria cultural detrás de eso Ahí está Claro Lo interesante es darse cuenta cómo nuestros propios medios tienen que crecer nuestros propios medios de comunicación tienen que avanzar quiere decir que estamos en un cerco quiere decir que estas grandes transnacionales de la comunicación están contando mentiras están construyendo una mentira y nosotros debiéramos oponernos con nuestros propios medios quiere decir que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que apropiarnos de Facebook tenemos que apropiarnos de Twitter tenemos que apropiarnos en cada colectivo para poder crear redes aquí hay algo que por ejemplo estas medidas coercitivas unilaterales debiéramos tener nosotros una respuesta frente a eso quiere decir que la experiencia que nos dice Estados Unidos en relación directa con Venezuela esto es una medida extremadamente grave pero yo me da la impresión que lo pueden repitir en otras partes o sea aquí cualquier país trata de meter una sanción de manera unilateral y todo el mundo se supone que da la expectativa que va a pasar entonces yo creo que estos encuentros sirven justamente para ponernos a eso por nuestra parte yo creo que sería muy bueno un seminario internacional sobre esto de alertar qué son estas medidas coercitivas unilaterales y cómo los movimientos los partidos los estados pueden hacer frente ahora cómo hacer que estos encuentros de solidaridad no queden en discursos y en documentos que no se cumplen cómo avanzar en eso bueno yo creo que más que las declaraciones solemnes que a veces son de 4 o 5 páginas y que nadie lee yo creo que lo que hay que hacer es crear redes organizativas concretas y con tareas y que sean evaluadas planificadas y donde todo el mundo participa creo que hay que la sociedad venezolana no está dividida solamente en chavista o antichavista eso es lo que quisieron lo miramos desde afuera lo que quisieron hacer creer yo creo que aquí hay una diversidad hay multicolores hay pueblos multipueblos entonces esa energía también tiene que expresarse en el exterior en el campo de la solidaridad ustedes que piensan Iñaki Venezuela es objeto de una agresión o esto es un cuento del gobierno venezolano lo que llaman acá un pote de humo bueno pues yo lo tengo clarísimo es una agresión pero que cosas nos dicen que estamos frente a una agresión sí pero claro por eso no es una agresión exclusivamente con Venezuela sino que lo estamos viendo hay un proceso que funciona desde un inicio que es las multinacionales las grandes corporaciones marcan el objetivo de un recurso natural de un recurso estratégico y entonces empiezan a ocurrir cosas en ese país casualmente empieza a haber revueltas en las calles casualmente se suele derrocar a la gobierno que está haciéndolo pues aunque sea democrático o semidemocrático o lo que sea para poner un gobierno títere que luego ese país es invadido por la OTAN entonces hay un ciclo en el que se ve muy claro todo un manual sí recurso natural desestabilización intervención de la OTAN ponemos un presidente que nos interesa y nos quedamos y creamos una línea directa para quedarnos con el recurso natural entonces Venezuela Siria Libia Irak todos los lugares en los que ha pasado esto casualmente pues siguen esa secuencia entonces sí que es importante tener en cuenta que hoy es Venezuela pero dentro de un futuro será otro país y será otro recurso natural será otro recurso estratégico ¿Y entonces qué significa esta solidaridad con Venezuela en ese contexto que plantea Eñaque? Significa actuar en todos los frentes donde estos escenarios se están reproduciendo nosotros tenemos también un deber muy importante que es en Europa impedir que el fascismo vuelva a instalarse lo que ha ofrecido Europa al mundo desgraciadamente han sido dos guerras mundiales extremadamente trágicas para el conjunto de la humanidad pero además hemos visto bueno para mí con sorpresa el renacimiento del grupo supremacista por supuesto con apoyo de gobiernos incluso y eso es uno de los temas que se discute en las mesas en las mesas de trabajo al día de hoy bueno cuando tú ves que un presidente de una potencia mundial como es Estados Unidos comparar la misma violencia del Ku Klux Klan con las personas que manifestaban contra esa fuerza de corte fascista estamos en una situación extremadamente grave cuando nosotros vemos en Europa discusiones en el Parlamento Europeo y países como Hungría como donde están cogobernando la extrema derecha por supuesto que es muy grave cuando vemos los intentos de acallar la voluntad popular en nuestros propios países o sea donde puede ser elegido con un 20% presidente de una república o 23% a nombre de la democracia algo está fallando entonces este encuentro este esta energía de poder construir otro mundo debiera transformarse en una gran internacional insumisa donde pudiéramos decir stop a todas estas cosas Iñaki el tema de los grupos supremacistas yo quisiera un análisis tuyo al respecto ¿qué está pasando? ¿por qué estamos retrocediendo de alguna forma? ¿qué está pasando en América Latina por ejemplo donde se logró una fuerza importante progresista y hubo también un retroceso en este ámbito? ¿qué cosas están ocurriendo para que este escenario se plantee en este momento? si pues lo que está pasando tiene mucho que ver con lo que comenta el compañero las democracias cada vez son más débiles cada vez hay más personas que tienen más poder de influir o de generar dinámicas de influencia sobre otras personas y cada vez hay más situaciones de explotación antes pues se hablaba de racismo ahora se habla de xenofobia pero estamos hablando siempre de la misma dinámica unos pocos que oprimen que explotan la dominación a otros pocos a otros muchos entonces ahí está la clave y ahí es lo que hay que romper y eso solamente se rompe desde un modelo de construcción socialista de todos los países y de todas las sociedades una sociedad en la que exista la misma igualdad de oportunidades real para cumplir los derechos de todos los ciudadanos ¿tú querías decir algo al respecto? no, yo quería decir de que cuando tú hablas de qué está pasando de los retrasos de América Latina qué está pasando que pareciera que vinieramos hacia atrás estaba pensando en que el desafío permanente de la construcción de otro mundo de una sociedad ecológica profundamente solidaria profundamente humana humanista y social Venezuela tiene un proyecto un plan de la patria que es ley y que habla de un mundo multipolar y de la preservación de la vida en el planeta claro lo que pasa es que nosotros debiéramos también siempre tener presente el hecho de que la construcción de la democracia popular significa una movilización permanente de tareas de trabajo revitalizar y si una organización se queda creyendo que llegó a un gobierno llegó al gobierno y que con eso ya se solucionó y el pueblo dice bueno que lo hagan ellos que ya están en el poder eso es siendo es fatal es lo que nosotros hemos tenido la experiencia entonces América Latina hay que replantearse esa nueva esa nueva movilización en torno a desafío porque la pobreza todavía está porque la injusticia todavía está y porque la gente la conquista de la felicidad es una tarea permanente llame de socialismo a eso llame de sociedad humanista como tú quieras pero yo creo que no puede ser que en Europa estén 10 años después implementando las mismas políticas neoliberales que ustedes gracias a la movilización lograron vencer el escenario es trágico en Europa pero el escenario de ustedes de los años 80 90 entonces tenemos mucho que aprender pero está pasando de nuevo en Argentina está pasando de nuevo en Brasil tenemos mucho que aprender mucho que aprender de América Latina claro mire vamos a hacer otro contacto con Gustavo Bracho él se encuentra en otro lugar para mostrarnos lo que ocurre acá en los espacios del teatro Teresa Carreño Gustavo adelante hola Jessica estamos aquí disfrutando del recorrido que estamos haciendo en el teatro Teresa Carreño en donde se está realizando este encuentro mundial para por supuesto dar apoyo a Venezuela y solidaridad por parte de otros países que se encuentran aquí en Caracas vamos a seguir conociendo el trabajo que realizan las diferentes instituciones y aquí tenemos el stand de INSES y para hablar acerca del trabajo que desarrolla el trabajo y el equipo personal de esta institución tenemos a Mary Rose García gerente de cooperación nacional e internacional bienvenida ¿cómo estás? hola ¿qué tal? cuéntame acerca del trabajo que se realiza dentro de esta institución el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista pone a la disposición de la patria y de todos los venezolanos cada uno de sus ambientes de formación distribuidos a nivel nacional entre espacios de formación y de producción para dar a conocer cada uno de nuestros programas y de nuestros procesos en el área de la formación con todos sus cursos sus talleres y su metodología de formación y de autoformación de proyectos productivos y de programas de emprendimiento y de línea de investigación y de innovación para dar impulso a todos los motores de impulso productivo del país y a la juventud venezolana para que se incorporen al desarrollo de la patria hoy se está realizando el encuentro mundial para hablar y apoyar a Venezuela a estos países que se encuentran aquí en Caracas por los ataques que hemos recibido constantemente del gobierno de Estados Unidos ¿cómo te sientes tú como representante de esta institución de gran importancia para Venezuela en apoyar esta actividad? bueno para nosotros desde el INSE es primordial la tarea justamente para dar muestra de lo que nosotros desde Venezuela tenemos para exponer nuestra línea de investigación nuestro emprendimiento para que justamente demostrar a nivel internacional todo lo que nosotros desde la juventud tenemos como muestra de una Venezuela potencia nosotros tenemos desde el instituto mecanismos de cooperación suscrito con países del ALBA Nicaragua Ecuador Bolivia justamente para que demostremos divulguemos y visibilicemos todo lo que desde Venezuela con nuestro emprendimiento nuestra producción podemos darle fortaleza a lo que hacemos aquí en Venezuela nosotros desde el INSE damos muestra de uniformes escolares desarrollo de mesasillas para las escuelas tenemos en línea gastronómica que podemos visibilizar y que justamente desde la innovación y el emprendimiento para incorporar la juventud y todos nuestros programas y nuestros procesos sustitución de partes y piezas para la línea de producción de la industria debemos nosotros incursionar y desarrollar el aparato productivo de la patria justamente nosotros eso es lo que queremos mostrar no solamente a Estados Unidos y todo que quiera incursionar y meterse con nuestra revolución con nuestra patria y que quiera venir a meterse con la revolución bolivariana para dar muestra que nosotros si podemos luchar y que estamos logrando mucho más como una Venezuela potencia que tiene muchas cosas que mostrar hablando de una Venezuela potencia en el INSE se produce este tipo de calzado que se usa en todos los venezolanos y en todas las comunidades del país regresamos contigo Jessica Sosa y al set principal de Venezolanas de Televisión gracias Gustavo nosotros bueno hemos estado hablando acerca de este tema tan interesante Venezuela se ha planteado el reto de diversificar su economía de superar el rentismo petrolero y de superar la dependencia del dólar luego de las sanciones que ha emitido Estados Unidos que no son tales sanciones es un bloqueo superar la dependencia del dólar yo quisiera hablar sobre este tema porque se pretende hacer ver que Venezuela se estaría aislando que Venezuela estaría quedando por fuera el sistema económico mundial yo entrevistaba recientemente algunos expertos y ellos dicen que al contrario Venezuela con esto forma parte de un grupo de economías emergentes que cobran fuerza cada día más ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿se aísla Venezuela? ¿es una decisión equivocada superar la dependencia del dólar que sabemos que su valor no es real no existe? yo como una pequeña aportación yo creo que un pueblo o un país que no controla su moneda o que no gestiona su propia moneda pierde un porcentaje de soberanía muy alto porque la moneda es lo que significa perder o poder devaluar una moneda en Europa por ejemplo nos estamos viendo con una moneda que es el euro que no se puede devaluar y lo que está significando es que lo que se devalúa es el salario de los trabajadores entonces si no tienes el control de tu propia moneda tu propio banco y eres capaz de generar ese control sobre las devaluaciones y sobre las situaciones en las que sube y baja la moneda eso genera una situación de total dependencia y de vulnerabilidad ante los mercados y lo que sabemos sobre todo es que los mercados no piensan en derechos sociales sino que lo único que piensan es en beneficio económico en ganar en ganar mira yo no soy economista claro pero me gusta mucho la idea de que el dólar no sea el patrón mundial claro de la economía debe ser mi espíritu anti dólar claro entonces creo que es una muy buena iniciativa de multiplicar la manera de negociar y de comprar porque detrás de esto está la idea de asfixiar y crear un poco el escenario argentino de la noche a la mañana el pueblo no tenga más dinero como retirarlo y que quede sin comer definitivamente porque no puede comprar pero además para asfixiar la cantidad de bonos bueno todos los compromisos que tiene Venezuela que hay que decirlo es uno de los pocos países que cumple a la hora en el momento preciso con el pago sin embargo tratan que internacionalmente declarar de que aquí en Venezuela es un país a riesgo de inversión entonces los empresarios no quieren venir entonces los negocios tienen mucho miedo de hacerse acá bueno entonces toda iniciativa que ayude a crecer a traer capital y a reconstruirse una economía que no esté basada sobre el petróleo hay que por supuesto en Cougallé como dicen en francés alentarla y creo que son muy buenas medidas que se están tomando pero eso significa romper además con una cultura instaurada alrededor del petróleo alrededor de de sus ganancias de sus frutos no es fácil lo que viene para los venezolanos ¿no? en este escenario sí pero por ejemplo yo estoy haciendo el paralelismo con mi país con España en España la gran fuente de ingresos la gallina de los huevos de oro es el turismo entonces ¿qué está pasando en España? la investigación y el desarrollo se ha dejado en un tercer por no decir en un quinto plano en el último plano de todos puesto que no se considera que el trabajar la investigación el ámbito universitario el mejorar la calidad de los productos tenga un plus añadido para una economía de un país y lo que acaba al final pasando es que los jóvenes investigadores españoles se acaban yendo a Europa después de que los han formado en España entonces aquí lo importante sería generar pues nichos de trabajo yacimientos de empleo que estén relacionados con lo que es la realidad sociocultural de este país y ser capaz de mejorarlo o mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la investigación y el desarrollo claro yo quisiera reflexionar acerca de dos conceptos que están presentes en este encuentro de solidaridad con Venezuela pero que están presentes de manera muy cotidiana en la vida de los venezolanos imperialismo y soberanía son dos conceptos que a veces pudieran parecer abstractos que pudiera ser difícil manejarlos ¿qué significan en este momento de la geopolítica mundial? en este momento y en esta discusión que estamos dando desde las bases desde los pueblos Cristian la primera reflexión es en torno a ¿qué hay de mí de soberano como individuo? ¿qué hay de mí que yo decido explícame eso quiero decirte que cuando hablamos de soberanía en concreto en una palabra muy cash es que lo que yo decido y lo que yo puedo hacer con mi vida por lo tanto el tema de la soberanía tiene que ver con el tema de la expansión de mi derecho y de mi felicidad a poder ser lo que yo deseo y quiero entonces cuando estamos hablando de soberanía de pueblos estamos hablando de que es lo que ese pueblo se autodermina a decir para allá queremos ir y esto queremos ser ¿verdad? entonces es clave es fundamental que nadie se meta en tu vida en tu soberanía vida y en tu soberanía decisión como pueblo para avanzar en una tarea o en una meta y eso es derecho de todos los pueblos a realizarlo la tentativa de imperialismo para poner también una palabra muy concreta el imperio como conocíamos los imperios chinos los imperios otomán ¿cierto? es la decisión de ser varios que imponen hacia otros un modelo ¿ya? una forma de pensar una forma de hacer de vivir incluso esa corriente ¿y eso existe? por supuesto porque hay una tendencia a decir que eso es como el cuento de ahí viene el lobo no, el lobo está muy presente mundialmente hay una tentativa o sea lo que llaman hay un debate cultural entre qué hegemonía tiene que ver con por ejemplo qué es lo que hace feliz a los hombres lo económico ¿ah? la publicidad nos ha dicho que sí bueno y eso yo creo que es un grave error claro la prueba es o sea estos modelos funcionan con la necesidad absoluta de consumir 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 y el hombre ya no es más ciudadano no es más soberano no es más proyecto individual de felicidad es búsqueda frenética para poder comer comprar 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 tener 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 entonces capaz que no hayan escuchado ustedes mi opinión tan extremadamente política como ustedes están acostumbrados pero la soberanía y el tema del imperialismo tiene que ver con las libertades y la libertad de cada uno es fundamental y ahí colectivamente este pueblo ha decidido caminar hacia una ruta y que nadie puede imponerse y los imperialismos yo creo que hay que trabajar para destruirlo porque son de tiempos prehistóricos y porque le hacen mucho daño a sus pueblos y a la gente bueno tenemos que hacer una pausa yo quisiera dejar al aire la inquietud sobre el tema del bloqueo de Estados Unidos porque los mensajes para confundir están presentes todos los días y se dice acá que son sanciones para individuos que son sanciones contra un gobierno que no se adapta que contra un gobierno corrupto entonces yo quisiera una visión sobre eso este bloqueo estas sanciones son contra el gobierno o contra quien son esas sanciones lo vamos a dejar al aire para responderlo al regreso de una pausa que tenemos que hacer en este minuto ya venimos con más así es Anabel muchísimas gracias seguimos acá en este en esta programación especial que hemos preparado para ustedes con el propósito de acompañar esta jornada que se ha estado desarrollando que se estará desarrollando en los espacios del teatro Teresa Carreño hasta el próximo 19 de septiembre dejamos una inquietud de Iñaki al aire sobre las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela son unas sanciones contra unos funcionarios corruptos estas sanciones si son unas sanciones que mi suposición es que lo que intentan hacer es hacer algo ejemplarizante para para que no funcione o sobre todo para que el sistema alternativo al capitalismo que se está haciendo en este país pues se vea como él mira lo hemos sancionado y claro a mi la cuestión que me surge y vale si son tan valedores y tan defensores de los derechos humanos todavía no se le ha ocurrido al señor Trump o a los señores de las democracias europeas que también van a seguir esa línea o si van a seguir esa línea sancionar por ejemplo a los jeques guajabitas de Arabia Saudí que son los que están financiando el terrorismo islámico que hace menos de un mes han provocado casi pues una masacre en el centro de una capital en España en Barcelona no se les plantea eso no el tema es sancionar sobre todo a un modelo que es una alternativa a lo que ellos no quieren que siga funcionando que sobre todo este modelo de Venezuela y por eso nosotros siempre comentamos que esto tiene que funcionar pero no solamente para Venezuela sino para todos los demás países del planeta quisiera si quería decir yo pensaba en hace pocos días me enteré de algo que yo encuentro que es muy grave que es sancionar a escritores jóvenes y hay un muchacho Raúl Ojeda un joven intelectual venezolano que ha sido castigado por Estados Unidos o sea hasta los pensadores hasta el pensamiento hasta los escritores hasta la creación literaria eso es lo primero porque es resistencia claro creo que es absolutamente grosero esta actitud de Estados Unidos de llegar incluso a impedir que la gente piense y escriba fueron bloqueadas sus cuentas tengo entendido un joven intelectual que ha hecho excelente libro yo he leído de él y me parece que debemos responder también en este encuentro con mucha solidaridad frente a ese tipo de sanción para cerrar yo quisiera que ustedes nos dijeran que cosas han visto en Venezuela desde cuando están acá desde cuando están yo llegué ayer a la noche y anteayer bueno todavía no habrán tenido tiempo de ver algunas cosas pero seguramente llevarán alguna opinión diferente y que esa opinión nos ayuda a ir rompiendo aunque sea de a poquito el cerco contra Venezuela que esperan llevarse a mí me gustaría llevarme a España el compromiso de toda la ciudadanía venezolana con este proceso de cambio que empezó con Hugo Chávez y que está continuando hasta ahora porque ahora mismo en España estamos en una situación de muy baja intensidad de protesta de rebeldía ante ante toda esa política del recorte de derechos y libertades que nos están imponiendo desde Europa y yo veo aquí a las personas el compromiso que tienen con la construcción del país con la conciencia política con la construcción de la sociedad de la comunidad entonces me gustaría poder llevármelo todo allí a España y que fuese un motor o un catalizador de un cambio también en la sociedad española Cristian mira yo me ha tocado estar varias veces en Venezuela insisto que es un país por allí nos le mandaron un saludo Vanessa Gutiérrez de la Radio del Sur que bienvenido de nuevo a Venezuela que es un país extremadamente cariñoso un pueblo muy acogedor un pueblo luchador un pueblo muy digno de su historia y me gustaría llevarme toda esa energía que tiene para luchar porque nosotros también necesitamos de esa energía para luchar frente a esa siniestra ola de fascismo que está llegando a Europa y yo creo que nosotros somos ciudadanos del mundo y ciudadanas del mundo porque el sueño común que tenemos entre todos es poder sentarnos a ser feliz con nuestra familia con nuestros amigos con nuestras amigas con nuestros pueblos entonces Venezuela nos enseña mucho de eso de cómo lucha en función de eso así que van a ser todavía largas jornadas porque todavía no hemos terminado pero estoy muy confiado en que el pueblo venezolano va a encontrar felizmente ese camino y vamos a terminar con estas escenas de odio que eran a su meatra impensables nosotros para despedir queremos entonces más bien agradecer la energía de solidaridad que han traído tantas delegaciones para con el pueblo venezolano en esta hora en este momento tan importante en este momento que podría significar un punto de quiebre además en el juego en la jugada política internacional gracias Iñaki gracias Cristian por habernos acompañado en esta hora de programa desde acá de teatro Teresa Carreño los invitamos a seguir en sintonía de venezolana de televisión Arim Rodríguez y Tatiana Villegas en breve con ustedes adelante presidente